quiere saber cómo formatear un samsung a 23 en este vídeo te lo enseño brevemente cheque el vídeo hola qué tal miente bueno en esta oportunidad un cliente nos trae este samsung a 23 por acá que se le olvidó la contraseña ok entonces vamos a hacer el formateo modo wii pedato modo recovery habitualmente como conocíamos en este equipo cuando similarmente algunos dejan apagar o lo que quiero comentar es que en equipos anteriores normalmente se apagaba el equipo piensa con todos los botones juntos y presionamos botón de volumen más y power al mismo tiempo y eso nos llevaba al comando de modo recovery anteriormente era de esa manera ya en estos equipos nuevos ya va cambiando un poco la cosa porque hay más sin embargo vamos a hacer el procedimiento ok de igual manera se puede apagar presionando el botón de volumen power botón de volumen menos presionado juntos hasta que se apague se puede apagar así o presionando todos los botones juntos vamos a hacer la muestra para que ustedes puedan ver en ese segundo hay encendido lo presionado todos juntos y vamos a esperar que se apague en el segundo de nuevo y voy 1 2 y 3 ahí lo tengo presionado hasta que se me apague ustedes disculpen que está ahí se apagó fíjense lo estoy prendiendo y ahí se apagó entonces normalmente se al momento del programa vamos a paro dejamos presionado el botón de volumen más ahí y automáticamente nos llevamos de recoger ya en este caso en estos equipos nuevos y dependiendo también la actualización que tengan ok no permite de esta manera anteriormente entramos así en equipos los visitos de a 30 a 50 a 70 30 30 s toda esa serie de ahí para abajo se ingresaba modo recoger y de esta manera en estos equipos ya con sistemas actualizables ok y es decir equipos que están con esta nueva referencia el procedimiento es un poco diferente entonces traigo este a 23 por acá para compartirles el proceso ya luego de haber explicado todo esto principalmente estando el equipo apagado perdón prendido ok vamos a conectarle el cargador en lo que voy a hacer en este momento usted disculpen que estoy grabando con una sola mano ahí esperemos que no verifique la carga a ver si correctamente ya está cargando verificamos de nuevo aquí está cargando y está en radio ok y aquí me dice que está cargando también entonces ya luego de esto entonces si vamos a presionar botón power y botón de volumen menos hacia abajo ok para apagarlo vamos a encenderlo ahí dejamos presionado hasta que el equipo se nos apague ok o que hay que tenerlo conectado inmediatamente subimos el dedo al botón de volumen más y esperamos que el equipo presionando el botón de volumen más ok perdón botón de volumen más y botón de encendido hasta que el equipo nos encienda en cuenta que tiene que estar conectado para que nos pueda llevar a la opción piensen bueno y aquí como pueden ver ya nos llevó al modo recobrir aunque aquí automáticamente vamos a bajar a donde dice wip caché partición presionamos el botón de volumen power y le damos aquí donde dice yes le damos ok y la segunda opción es aquí wip data recovery y restablecemos de configuración de fábrica pegamos aquí esto tiene a tratar unos segunditos y aquí ya nos vuelve a dar la opción le damos a reinicio del sistema o reboot sistema nuevo y le damos al botón de pobre automáticamente él empieza a hacer un ciclo de encendido hasta que nos lleve a la configuración inicial si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a mi canal yo soy omar palacio y este es tu canal omar tv digital nos vemos un próximo vídeo chau chau